¿Qué tal Wargamer? Bienvenido a otro Desayunando con Rorkroi y esta ocasión vamos a hacer un poquito en plan selfie. Me he improvisado con el tripo de un selfie y esta mañana pues la verdad es que tenemos aquí un tema bastante interesante. Estamos comentando durante esta semana varios aniversarios pues resulta que ha sido también el aniversario el 20 aniversario de la playstation 1 esa consola que nos ha regalado a muchísimos de nosotros una cantidad de horas de entretenimiento muy grande y la verdad es que nos hemos pasado bomba jugando a ella. Yo no sé el motivo vuestro por qué os compraste la playstation. Yo ya tenía la nintendo 64 siempre he sido nintendero y creo que soy nintendero aunque me han dado palo por parte de nintendo las últimas cosas que está haciendo y no sé vosotros por qué os compraste la play 1 pero en mi caso fue por el castlevania 1. Fue mi primo que me consiguió el juego y me consiguió la play 1 las dos cosas a muy buen precio la verdad y ya estaba la cosa de conseguir el castlevania muy difícil porque había sido muchos años atrás donde ya tenía un tiempo editado y no se encontraban copias. Estaba agotado por muchos sitios si os gustan los castlevania sabréis que son una vez que haya pasado un pocos meses después de la salida del juego son difíciles de encontrar hacen muy 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 pocas unidades. Pues nada felicidad de la playstation y una de las cosas que me gustaría hablar con vosotros los comentarios porque la verdad en otros vídeos se están animando la cosa y se están montando pequeñas conversaciones que es la idea de esto puedes saber si habéis tenido playstation que os hizo comprar la playstation 1 vale bueno también otra cosa que he visto y me ha gustado muchísimo es el tema de que he visto por facebook un chaval que le ha dado por restaurar game boys yo no sé vosotros pero mi primera consola si mi mi primera consola o sea que es mía no era heredada por mis hermanos ni prestada fue una game boy en 1989 o sea la tocha ladrillo gris de toda la vida y a mí me duele de sobra vamos me duele en el alma no tener la caja y no tener la game boy gris es una de las cosas que no tengo y la verdad es que me jode me apena no sé las palabras que utilizar para no sonar muy duro pero ella es así es que es una putada vamos pues este chaval se dedica a restaurar por hobby las consolas se hace coge compra consolas de segunda mano que no funcionamos que están estropeadas o man las arregla y luego la vuelve a vender los precios de ventas van variando un poquito por el precio de compra que ha tenido con la consola en las piezas de recambio y demás pero la última que he visto era por 60 euros y está impecable vamos aparte que también hace customizaciones o sea que la vas cambiando puede pintarla en otro color incluso hablando con él me ha ofrecido diciendo que si quiero ponerte incluso la pantallita en vez de verde en naranja o sea hay muchísimas muchísimas opciones pero en el caso de yo tener una game boy me gustaría que fuera la clásica de toda la vida en principio a lo mejor cambio de idea y ya que consigo un modelo antiguo pues me tiro a la piscina y lo pido que esté un poquito adaptado tuneado como queráis llamarlo porque os juro que la game boy me ha dado muchísimas horas de diversión era una consola portátil y el tema de poder llevarla al colegio y demás fue una bestialidad y de hecho fue donde jugué primera vez a un castlevania jugué al castlevania 1 de game boy que lo tenía un chaval me lo prestó y lo tuve que comprar fue una maravilla y luego también compré el castlevania 2 de game boy otra auténtica maravilla muchísimo mejor que el 1 claro ahora si comparamos el 1 con el 2 de game boy pues el 1 sale un poquito mal para música buena pero jugabilidad malilla y sin embargo el 2 tiene música sublime y una jugabilidad perfecta si no habéis jugado es la venganza de simon me parece que era el revincho de simon belmont o algo así no me acuerdo cómo se llama el 2 de game boy tenéis que probarlo porque es de lo mejorcito que ha salido la consola de 8 bits de nintendo de verdad que tenéis que echarle un vistazo y simplemente la música es una gozada y si no me creéis os pondré en la caja de comentarios un enlace de la lista de reproducción de ese juego para que escuchéis la música y es una gozada por cierto vídeos cosas que comenté durante los desayunando normalmente pondré los enlaces la caja de comentarios en el anterior está el vídeo de la guerra galaxia del que hablo en la caja de comentarios por si queréis verlo y no sé yo es que la game boy eso me la llevaba al colegio jugaba después el rollito de prestar los juegos con los amigos eso eso molaba un montón a una auténtica pasada y creo que ha sido una de las consolas más longevas o sea que la game boy 80 y 98 y hasta que no salió la ds bien entrada en el 2000 bueno estuvo la game boy advance cada época de gamecube que fue en el 2000 pues duró casi 12 años le han sacado mucho provecho sacaron varias versiones la game boy color la micro y no sé bueno yo tengo yo tengo si la veo por aquí ahora que no la veo bueno está aquí abajo tengo la game boy color ya que no tenía la gris me compré mucho más adelante la game boy color me echó falta la la gris tocha y es una pena vamos bueno también hablando de game boy y nintendo hay otra cosa que se ha anunciado hoy y es el pokemon go no sé si lo habéis visto en la nueva nueva idea de nintendo de sacar un pokemon para para android que tiene un periférico y es un juego de realidad aumentada significa que vas a cazar pokemon por fuera o sea en la ciudad en la calle en el campo en el bosque en el río y hay un vídeo que también lo tiene en la caja de en la caja de comentarios para anunciarlo sé que hay muchos detractores respecto al juego de pokemon o sea hay gente que le gusta hay gente que no le parece un juego infantil pero lo cierto que por la mecánica que tiene y por el sistema de juego que es alimenta mucho la lógica de los niños aparte del afán este coleccionista que dentro vamos uno y a mí sí me gustan los pokemon no sé si los tengo aquí a mano me han cambiado de sitio pero tenía yo una ristra de juegos de pokemon que ahora no veo bueno no los encuentro tendrían tengo unos pequeños duendes bueno y no voy a mentir tengo tengo también una madre que le encanta manosear y cambiar las cosas de sitio y no sé a dónde está ahora mismo pero tengo tengo varios juegos de pokemon de la ds creo que me falta uno o dos nomás la 3ds no la tengo por lo tanto ahí no lo he ido coleccionando pero sí sí me han gustado los pokemon y la verdad es que me ha llamado la atención sobre todo porque tengo android a ver qué va a sacar nintendo al necesitar un periférico en un programa supongo y doy por hecho que va a ser de pago o sea que vas a tener que aunque sea comprar el periférico ya te cobrarán el software y lo que me ha gustado si os fijáis en el vídeo que no sé cómo voy de tiempo cuando veáis el vídeo os vais a dar cuenta que aparte de capturar por donde sea tenéis la opción de cambiar tenéis la opción de desafiar y ahora viene el punto fuerte hay eventos o sea hay eventos grandes por ejemplo en el vídeo se ve que aparece mío y tiene una avalancha de época fans o porque maníacos no sé cómo llamarlo a luchar contra contra mío y todos le lanzan su pokemon para lucharlo tienen un margen de tiempo en este caso creo que 10 minutos para derrotarlo ese tipo de evento a mí la idea me mola ya en el tema de la ds el pokemon por el tema de intercambiar y demás por online de batallas online está muy bien está un poquito restringido por el tema de la seguridad que tiene nintendo para evitar pedófilo y todas esas cosas pues muy restrictivo para encontrar personas para jugar y y pasarlo bien ahora bien si en el android no siguen esa tónica pues jugar con todo el mundo va a flipar muchísimo es cierto que la mayor parte del público pues serán niños y eso eso es eso es lo más lo más esperado yo no sé qué pensáis vosotros de esto pero bueno a mí me ha gustado pokemon no sé si a vosotros ha gustado parecerá un juego infantil o guste o no guste me encantaría saber vuestro comentario así que bueno me encantaría saber vuestra opinión y que dejéis un comentario perdonad y no sé yo voy voy a estar atento a ver qué hacen y a ver cuál van a ser los siguientes pasos de nintendo porque la verdad me tiene muy desilusionado ahora que han sacado el juego este de del editor de mario me ha gustado pero no me pienso comprar una wii para jugar ese juego ya tengo una wii ahí y prácticamente juego más a juegos de gamecube que a los propios de la wii o sea que tampoco tampoco merece mucho la pena voy a mirar a ver qué otra cosa tenía anotado para hablar vale así ese tema jajaja androids claro es que iba todo enlazado o sea todo tiene que ver con el tema anterior playstation consola gameboy gameboy pokemon pokemon el móvil móvil problemas pues resulta que no sé qué tipo de móvil tenéis vosotros voy a colocar esto de otra forma así para estar un poquito más cómodo con el brazo que no me da seguridad parece que se va a partir el trípode no sé vosotros pero yo con el móvil android me encanta soy muy muy a gusto pero hay cierta práctica que molesta muchísimo de android no sé si tenéis ese problema y algunos que van a encontrar una solución yo todavía no lo he encontrado resulta que hay empresas que se promocionan entre ellos auto instalándose en sus programas o sea se hay algunos programas que son de un grupo y de pronto como tienen permiso en el móvil se instalan otros programas sin tú querer ni saberlo incluso te dejan el móvil sin espacio que ya me ha pasado varias varias veces en este caso el modo no sé qué modo server y otra cosa más y se me instala también el 360 un antivirus y limpiador que yo no uso no me gusta pues eso se instala solo continuamente yo he intentado ya varias veces el formatear móvil lo he restaurado de fábrica formatear la sd he cambiado la contraseña de google plus he hecho de todo pero ha pasado cierto tiempo pues se instala normalmente se instalan de madrugada cuando uno está durmiendo también son bastante jodidos para eso o sea que te levantas por la mañana lo coge el móvil y ves que se han instalado y se han actualizado tres o cuatro programas que tú no quieres en el móvil y la verdad es que eso me parece un poquito fuerte que no hagan nada o sea es algo que lleva hablándose los foros dos o tres años porque he visto mensajes pero no hay solución real ni nadie pone una solución incluso utilizando antivirus famoso y demás sigue pasando y para mí eso es una jodienda muy gorda o sea eso para mí uno casi casi que un agujero de seguridad pueden aprovecharlo en este caso para instalar un programa pero es que sólo podrían aprovechar para otras cosas y en verdad eso me jode mucho no sé si vosotros habéis tenido este tipo de problemas con el android pero es un coñazo o sea mi móvil tiene un giga de memoria y encima entre los programas para el canal el estudio el facebook los otros algunos programas de fotos para hacer cositas en el móvil y demás se me va el espacio enseguida nada más que se me instalan un par de mierdas de esas y el único juego que tengo ahora mismo en el móvil que estoy jugando de vez en cuando es el fallo está muy entretenido a mí me gusta me parece un juego muy bueno para lo que es en el móvil ya le he cogido el tranquillo o sea que no tengo ningún tipo de problema pero en no tener sitio y tener problemas siempre miedo no instalar otro juego porque va a pasar esto lo otro es un coñazo o sea a mí para mí la seguridad en ese sentido es muy importante e incluso después para recorregir la seguridad por entrar en google he borrado todos mis registros todas mis cosas y me he dado cuenta que estaba completamente localizado todos los sitios que había estado de hecho google había puesto que esto es un dato curioso que yo trabajaba en game shop porque había estado tantas veces ahí que lo había cogido como mi puesto de trabajo ya que me he desplazado tantas veces ahí no lo sé también queda me queda sorprendido pero bueno y estaban todos los viajes a la hora donde estaba en cada sitio en málaga a la hora que había ido al mercadona al otro increíble o sea nos tienen súper súper controlado en el móvil y que encima siempre me están el lujo de que se instalen cosas sin uno quererlo la verdad es que me parece una una putada muy gorda así que si tenéis problemas con el movimiento y contármelo y sobre todo si tenéis alguno conocéis alguna solución a este a este problema pues por favor decírmelo porque me gustaría solucionarlo era nuevo no sé qué el logo es un robo blanco con con flechita azul y naranja un robo símbolo con azul y naranja y después el limpiado y antivirus 360 así que creo que para este desayunando está bien ha sido ya casi casi que los 15 minutos el tiempo para tomarse la tostada y el café espero que haya cundido y nada muchísimas gracias por vernos y hasta el próximo desayunando con rojo nos vemos wargamer bye y Gracias por ver el video.